La verdad es que MaximoSquad, este vídeo es ultra mega super viral Como ya sabéis tengo una pelea espectacular con el profesor de castellano Yo no me quería levantar de la cama, pero mira como empezó el maldito día más horrible de mi maldita vida A ver, Ville, ¿en serio querías despertar a Arta? Arta es literalmente como un oso polar en hibernación Entonces, o le tiras un cubo de agua encima o no se levanta Pues nada chicos, estamos en un nuevo vídeo en el canal de Arta Como podéis ver, está super obsesionado con el cero que ha sacado Se ha pasado toda la noche, ha estado como 4 o 5 horas intentando aprender a hacer sintaxis Pero, ¿qué quieres que te diga? Lo único que ha hecho al final ha sido dormir con su peor enemigo que sería el castellano Sí, aparte le ha sido fatal, no ha salido nada bien, está todo el rato chillando Ahí me ha levantado 20 veces Chicos, pues os vamos a contar el problema principal que tiene Hoy día 9 a las 7 y 36 tiene un problemón Porque lo van a sacar a la pizarra y no está preparado Pero nosotros estamos aquí para intentar ayudarle a que saque un 10 No quería subir vlog hoy No tenía nada de ganas, entonces pues lo estamos empezando nosotros Con la esperanza de que después cuando esté despierto lo siga Pero mirad que mono Mirad, lo estoy viviendo con Max, con el peluche enorme de Max ¿Cómo no vais a suscribiros a un canal que lleva a alguien así? Así que, reventad el botón de likes y suscribiros todos Pues nada chicos, ahora sí que sí, vamos a levantar a Arta, vamos a saltarle encima Vamos a chillarle, vamos a molestarle un montón Le vamos a hacer cosquillas que le fastían un montonazo Tiene muchísimas cosquillas Sí, eso es verdad Eso me cargo yo Yo, yo me estoy preparado ahí Caliente, caliente, caliente ¿Vamos de una? Vale, 3, 2, 1 Ehhh, 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 cazquillas, 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 cazquillas Cazquillas, a la clase, a la clase Ehhh, para bro, no voy a ir a clase, dejadlo en paz tío A clase, venga hombre Sí que te quiero a clase No voy a ir a clase No, sí, 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 sí No, en serio Hemos estado hablando de todos los suscriptores y ellos también quieren que vayas a clase, así que levanta el mundo No quiere que vayas a clase Literalmente Andes en 175 Vámonos Para Que no vaya a la clase chavales, porque literal, que ayer estuve hasta las no sé qué de la mañana Practicando lo de las frases, ¿dónde está mi examen, tío? ¿Dónde está mi examen? Que no creo, tío ¿Qué examen se ha perdido a lo mejor? De verdad, que me dejéis en paz porque no voy a salir a la pizarra para hacer el ridículo delante de todos Que no me conocen y voy a llegar con el mismo pringado a la última Pero que a lo mejor no se acuerde ya el profesor de que tienes que salir Claro Que no nos vamos Que no nos vamos Nos vamos si vienes con nosotros No, nos vamos si debemos entrar a la ducha, porque sabemos que si te duchas, te ha de levantar Para la área de Martina y llevarosla al colegio, que ellos no van, no pueden faltar En serio, de verdad, iros No, 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 vais a ir los tres Que me da igual que me digas que no vas Vas a ir juntos, o sea, no hay más Que no habéis entendido, iros No, no nos vamos a ir Eres un rayado, tienes cinco minutos para levantarte Vaya, que no pasa nada, que no es el primer examen que suspende Me cae, ya está Me cae Da igual, da igual, él sabrá Él sabrá, da igual, déjalo Déjalo Él sabrá lo que quieras Haces lo que no, y es mayor Que no, bro, que no Que yo no voy a ir a clase Tengo un puto cero en el examen De profesor me quiero sacar a la puta pizarra Y que no, tío Que yo paso a ir a clase, tío Que yo me voy a quedar aquí durmiendo ¡Vale, volé, volé, volé! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos por la tira, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no, no, no! ¡Que sea el colegio, tío! ¡Que no veas el colegio, tío! ¡Vamos! ¡Venga, que la tengo! ¡Venga! 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 ¡A la ducha, ¡al colegio! ¡No, no! ¡A la ducha, no! ¡A la ducha! ¡A la ducha, no! Chicos, chicos, ya estáis viendo que está complicado Hoy Suelsedad que estarán llenados a colegio Pero lo vamos a conseguir ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Me sueltes! ¿Te vas a levantar? Sí Venga, va Seguro, ¿eh? Sí Venga, vale, pero porfa, iros Me cambio, me voy a la azotea Desayunamos y nos vamos, ¿vale? Pues vamos a poner Escúchame harta, yo te voy a decir una cosada Ah, pero deja que se cambie No, no, no Que lo sepa, toda la gente que está viendo este vídeo te apoya para que vayas a clase y apruebes todo Así que, hazlo por ellos Se han suscrito todos, si lo hemos dicho Así que levanta y al cole En serio, chicos, esto es una basura, tío No me sale nada lo de las sintaxis, frases esas raras Yo voy a tener que salir enfrente de toda, pero que toda mi maldita clase Hacer una frase que me ponga el maldito profesor y como la haga mal y se rían todos de mí Me voy a cabrear muchísimo, así que nada La verdad, Máximos 4, os voy a decir una cosa Me estoy empezando un poco a rayar y arrepentirme de haberme apuntado al cole Porque es que no me hace nada gracia la situación, la verdad es que estoy muy rayado No sé si de verdad tenía que haberme apuntado al cole ¿De qué están hablando harta? No sé, a ver, es que no se escucha bien, tío Ah, mira, tengo ni idea Espera, espera, espera Con esto amplificamos Ay, escuchamos, que está rayado por algo Mira, mira, mira Ahora sí, ahora sí, ahora sí Se escucha todo perfectamente Estoy muy rayado, tío Porque lo que no quiero que pase es que la gente se piense que soy aquí Tonto o lo que sea Pero es que tienen que entender que yo, pues al final, hago vlog diario Tengo que ir a algo, o sea, lo traigo diariamente Lo que va a pasar hoy se va a subir hoy mismo Para que vosotros también estéis informados de todas las cosas que me pasan a mí Tanto buenas, tanto malas Y no es nada fácil traeros vlogs diarios Buah, está mega rayado, eh Que no escucho bien No, no está llorando, pero está como, no sé, con una voz súper decaída Está diciendo que no quiere ir al colegio, tío Uff, no, pues tiene que ir al colegio No, tiene que ir Sí, tío, hay que hacer algo para animarle, ¿no? Escucha, no puede ser que estén dejando 75.000 likes en todos los vídeos Ya no quiere ir al colegio O sea, tiene que ir ¿Te damos algo para animarle? Pero la verdad es que estoy ultra mega súper rayado Y, pfff, y hay que ser día No sé si voy a dejarlo en el colegio No sé cuánto voy a aguantar Pero creo que va a ser un maldito día infernal A ti le encantan los retos Yo tengo uno pensado con una ruleta y demás Sí, 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 algo así, algo así ¿Hemos algo así? Sí, sí, sí Vale, vamos a entrar a hablar con él A animarlo un poco Y mientras él se va al tejado Porque si me despierta se va al tejado ¿Peparamos el reto? Vale Vamos ya Eh, pedos picantes Sí, sí, sí Espuma, espuma, espuma Yo tengo una prueba con el espuma Que es estar tontazo, literalmente Sí, sí, sí Tampoco pasa, tampoco Sí, sí, sí Puede estar, vamos a entrar ¡Eh! ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? Nada, está más contento, yo lo veo, ¿eh? Venga ¡Arriba! ¡Anímate, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga! Es ridículo y voy a hacer el ridículo ¡Qué no, hombre! Mira, yo soy un abuelo Y no pasa nada Sí, que no pasa nada por suspender orexa A mí no se acaba el mundo Claro, claro Bueno, si yo no es por el examen Es porque literalmente Mis padres van a decir que soy un tonto No van a confiar en mí ¿Cuántos examenes habéis suspendido en vuestra vida? Yo ninguno Yo he de admitir que he suspendido un montón de examenes Pero luego Yo he suspendido O sea, hacía así la lagartija Me metía por ahí por la banda ¡Pum! ¡Y aprobado! ¡Y aprobado! Muchas gracias por los ánimos Pero... ¡No, que ánimo! Es que no voy a ir hoy ¡Vamos! Vamos, vamos Vamos, ahí está cómodo ¿De la piscina? Sí, sí, vamos 8 y 17 de la mañana de un viernes 9 de septiembre Empezamos el día bastante, pero que bastante tarde, tengo que decir Porque es que literalmente que a las 9 y 40 minutos tenemos que estar en el colegio Tenemos que desayunar, peinarnos y absolutamente todo Las niñas igual Pero la cosa es que hoy, maldita mente, es viernes ¡Yujuuu! ¡Sí! ¡Por fin! Es el primer día viernes que yo cumplo en el colegio, eh Darme la enhorabuena en los comentarios Pero aún así, hoy creo que me van a humillar delante de todos Mientras que yo estaba en el tejado presentando el vídeo como siempre Ellos se cambiaron de ropa y mirad la sorpresa que me hicieron ¡Nacar! Vale ¡Eh, cuidado, tío! ¡Nacar! ¿Dónde me estás jugando? ¿Dónde estoy? ¡Estoy en la bandita estrella! Vamos, te quiero animar, te quiero animar Quiero una cosa muy divertida Mira, 3, 2, 1 ¡Tarán! ¡La ruleta del juego! ¿Qué es esto? No sé, es una cosa que se nos ha ocurrido ¡Mira esto! Hay una ruleta aquí con un montonazo, pero con un montonazo de retos Y aquí supongo que están los castigos, ¿o qué, chicos? Exactamente, ahí están los castigos O simplemente, pues comidas tan jaladoras como sería un yogur ¡Eh, hay picante! ¡Claro, tío! ¡Hay picante, no! ¡Hay picante! Por favor, por favor, que no me toque el picante porque lo odio Pero bueno, empecemos con el reto Vale, chicos, pues estamos aquí delante de la ruleta de la fortuna Y lo que vamos a hacer es... A ver, entonces... ¡Olegana, presenta la ruleta! No habéis preguntado... ¡Qué retos! Es que nos da igual porque quiero tirar yo primero ¡Vamos! ¡Fruita, vamos! ¿Qué es la fruta? Pues puedes comer fruta Aquí está la comida, ¿no? Tienes que comer fruta Tengo que comer fruta Sí, pero solo fruta Fruta, la fruta de la pasión Náker, ¿cómo te gustan los plátanos, eh? Sí, muchísimo ¿Cómo te gustan los plátanos? A ver cómo se comen los plátanos ¡Venga, Náker! ¡Náker! ¡Venga, Náker! ¡Náker! ¡El plátano! ¿Quién es el siguiente? Hacemos piedra para el tijero, ¿no? Sí, yo ya he participado Yo soy el primero Así que... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos! ¡Sé el último! Pues yo el primero ¡Odio el picante, no, por favor! ¡Odio el picante! ¡Piedra, la picante, por favor! ¡Fruta! ¡Otro platanito! ¡Otro platanito para Villever! Mira, Villever, este es más grande A ver, a ver, a ver Aquí te cae entero ¡Villever! 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 ¡Villever es muy raro! ¡Me toca a mí, ¿no? ¡Oh, Becario! ¡Becario! ¡Becario! ¡Ojalá te ataque Maxi! ¡Te coma la cara, Becario! ¡Picante, picante! ¡Villever! ¡Villever! ¡Venga, ya! ¿Cuántas? ¿Cuántas puedo coger, chicos? ¡Dos! ¡Una! ¡Villever! ¡Va, Becario, comete dos! Como yo en el patio del cole Últimamente... Esta negra no le gusta a nadie pero a mí me encanta ¡A mí me encanta también! ¡Es asquerosa! ¡Mi maldito turno! ¡Picante, picante, picante! ¡Por favor, no! ¡Picante, picante! ¡No, no! ¡Vamooos! ¡Para, para un momento! ¡Para un momento! Ya que está tocado todo bueno, ¿te atreves a tirar otra vez o eres un cagón? ¿Me como? Una chuche y tiras otra vez ¿Vale? Me parece bien ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Por favor, picante no! ¡Por favor, picante no! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Yo voy a tomar ningún sabor paciente, psicólogos! ¡Picante! ¡ทำla, picante! ¡Hemos clicado este! ¡No no 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 no! ¡Me ha tocado picante! ¡No ha tocado picante! ¡No lo ha tomado picante! ¡No! ¡Me lo ha tocado picante! ¡Me ha tocado picante! ¡Me ha tocado picante! ¡Me ha tocado picante! ¡Tirota otra vez! No, que picante ni que picante! ¡Sí! ¡Le ha movido el calmot este! ¡Qué calmo! ¡Qué calvo esta la caseta! ¡Son los cagados, todos! ¿Qué picante! ¡Ehhh! Dios gurr El yogur se come sin cuchara ni nada, eh Apáñate Hermano, esto está... Bro, mirad esto No, ahora en serio No, es que esto no me va a comer O sea, ¿qué va? No, está bueno Esto está caducado ¿Qué va? Si lo he comprado hoy 0-1 del día, chaval Esto está caducado desde enero ¿Qué lo he comprado hoy, bro? Esto está caducado desde enero, chaval A ver, a ver, a ver ¡Vamos, Naka! ¡Naka! 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 Yogur Naka, cómetelo, va Está muy malo, tío De hecho, escupió aquí Así que voy a abrir otro Con tu permiso, becario ¡Abre, va! Venga, va ¡Ah, qué asquerosidad! Ahí, ahí, muy bien ¡Bien! Todo, 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 todo ¡Qué asco por... ¡Dale, va, Naka! ¡Todo, todo! ¡Va, Naka! ¡Ven, Kario! ¡Ven, Kario! ¡Ven, Kario! ¡Chicos! No, tío, cortad el brote Chicos No, tío No, esto no Esto no, tío, mira Estoy fatal ¡No! ¡No! ¡La cámara! Siempre acabo la bonita piscina, tío Estás limpia ya ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Vale, Guille! ¡Eh, eh, eh! ¡E, eh! ¡Eh, eh! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Que lo odio! ¡Vamos, lo odio alérgico! ¡Va fuerte, vamos, Guille! Guille, Guille, Guille Guille, Guille ¡Empape, que empape! ¡No me ha ido nada! ¡Hulo! ¡Hulo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Aquello medio puti, chaval! Sí que ha cambiado, ¿eh? Ya está, ya está, ya está Esperar los 20 segundos que... Esperar los 20 segundos... Esperar los 20 segundos... ¡No se puede! Esperar los 20 segundos literal... Esperar los 20 segundos literal... ¡Mira, mira! ¡Empieza, empieza, empieza la garganta! ¡Empieza la garganta! ¡Empieza la garganta, empieza la pura garganta! Guille, hay que esperar el siguiente turno, ¿eh? Guille, dale, dale, Guille Traga, 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 traga ¡Aaah! ¡Pica! ¡Oye, un picante! Guille, estás bien, no está bien Guille... Mira que estoy llorando, ¿eh? Casi Muy bien ¿A quién le toca? ¿Le toca? ¡Me toca a mí! ¡Último turno! ¡Por favor, picante no! Cortazo, espuma A ver ¿Coges a quién le das un tortazo con espuma? No, es... Vale, yo haría votación Yo haría votación Vale, votación, votación, votación Sí, votación y yo me quedo fuera de la votación ¡Ven, ven, ven, ven! Si podemos hacer lo siguiente, pero al principio me pongo espuma O la reparto, son todas escondidas Y le metemos entre los tres ¡Vale! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vamos, chaval! ¡El pueblo ha decidido! ¡El pueblo, el alcalde ha decidido! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí no! ¡Pero cierra los ojos! ¡A mí no! ¡Cierra los ojos! ¡No vale abrirlos! ¡Eeeeh! ¡Chicos! ¡Empape, que empape! ¡Vamos de la puta! ¡Si solo me tiene que dar harta! ¡Empape, sí! ¡Ya, ya, ya! No, es que le estamos ayudando, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí! Pues estáis echando mucha espuma, ¿verdad? ¡No, no! ¡Que va! ¡Que va! ¡Vecario! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Eeeeh! ¡Ooooh! ¡Otra oficina! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Mirad! ¡Vecario! 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 ¿Estás bien? ¿Has visto lo que has hecho, becario? Me ha caído más de una torta, eh, diría Venga, becario Este día está sufriendo mucho Dale, becario, sal, subida ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, becario! ¡Venga, becario! ¡Venga, becario! ¡No! 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 Yo creo que este brote Hay que terminarlo Es como ha quedado literalmente el puto jardín, chaval ¡Princesote! ¡Buenos días! ¡Despierta! ¡Que hay que ir al maldito cole! ¿Tú vas al cole de los perros o no? Te doy la mano y me voy, ¿vale, princeso? Me encanta que por la mañana los coches básicamente se quedan así por la humedad Y yo pues lo que puedo hacer son malditos corazones ¡Soy el rey de los corazones! ¡Nos dirigimos rápidamente a clase! ¡Ahí está becario conduciendo! ¡Que guapo eres! Había un mundurazo de niños esperando al entrar y mirar a quien se cruzó Ari ¡Perfecto otro día de cole! ¡Que bien estoy lleno con mi mochila nueva! Y la verdad que no... no tengo... Cersei ¿Qué haces? ¿Hola? ¡Buah! Cersei ¿Por qué te juntas? Vete, vete que está Martina en nuestra clase y la puede liar Como siempre la diga Y encima Martina Con Cersei todo el día Que la verdad que con Martina tampoco está yendo muy bien, ¿eh? O sea, no os penséis Pero bueno, yo me tengo que aguantar Tengo que entrar al cole ¡Uh! Así que Ari entró y yo también entré a las 9 y cuarto un pelín más temprano! Ya sabes que yo empiezo a las 9 y media Estoy ahora mismo en el baño y no voy a gritar mucho porque como me vienen grabando Y estoy cagadísimo, 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 cagadísimo por lo que va a pasar A primera hora tengo catalán, hace una inglés, después filosofía, después tengo un patio Y la cuarta hora ya es castellano, que es lo que más me preocupa Porque es real que como yo salga a la pizarra y el profesor me ponga una frase ultra mega difícil Y haga el ridículo de todos, literalmente me moriré Oye, que no digo que está mal equivocarse y todas esas cosas, pero tío, tampoco quiero quedar como el maldito peringado de clase Que luego de la clase se apunta y yo que sé, es el tonto de la clase, pues no De verdad espero que salga bien porque estuve toda la maldita noche ayer practicando Y espero que salga bien Vale, mientras que absolutamente todo el mundo entra a clase lo único que os voy a pedir por favor Como un favor ultra mega personal es que os suscribáis al canal que es totalmente gratis Por lo cual suscribíos al canal que es totalmente gratis Porque ya sabes que publicamos blog diario absolutamente todos los días a las 8.40 horas españolas Para activaros la maldita alarma y ponerme en los comentarios si la tenéis activada Porque así os daré un maldito corazón Y vamos a intentar llegar a los 75.000 likes que hemos dicho en el vídeo Porque estáis apoyando una barbaridad que yo esté yendo al colegio Por lo cual tío, suscríbete y no seas como el 60% de la gente que no está pudo suscrito Y el blog de mañana no lo verá Es que hay que ser tonto tío Es broma, quiero a todos Espera a los suscriptores más Dejámonos de tonterías y vayámonos a clase que ya la han abierto y los chicos están entrando La primera hora fue de catalán, aunque no me enteré mucho, no está tampoco mal La segunda hora era de inglés, me encanta inglés Además mi profesora es así rubia, se llama Yolanda, es muy maja Aparte de que yo sé hablar inglés, me flipa estudiar idiomas Por lo cual como siempre me comí mi maldito subrayador y salí bastante contento de la clase ¡Filosofía! Tercera hora No me gusta, pero tampoco me disgusto O sea, es algo entre medio, es como el amor y el odio Fue bastante aburrido, nos pusimos a apuntar cosas en la agenda que nos decía el profesor Trabajos que iremos haciendo a lo largo del año, etc, etc, etc Y como no, la tapa de mi boli acabó en mi boca ¿Qué me pasa? Lo hago subconscientemente, de verdad Y ahora sí que sí, ¡al patio! Este es mi maldito sitio oficial entre estos dos malditos árboles que me parecen súper guays Como siempre tengo mi maldito zumo de manzana y unos malditos dinosaurios Así que nada, esperemos 15 minutos más o menos que es lo que tarda en sonar otra vez el timbre Nos iremos a clase y esperemos que todo vaya bien en la cuarta hora Porque madre mía Está tocando el timbre así que nada, nos vemos en clase Sonó el timbre y lo peor de mi vida iba a comenzar La clase de castellano con el señor Carlos Me senté muy nervioso Como siempre me puse el boli en la maldita boca Reitero, no sé qué me pasa Y llegó el momento de que nada, el profesor Carlos coge y me dice Oye, harta sí, te toca salir otra vez a la pizarra Yo ahí quejándome, intentando no salir a la maldita pizarra Porque es que literalmente sabía que lo iba a hacer mal Y iba a hacer el ridículo Y como no, obviamente hice el ridículo delante de todos Me senté súper mega ultra cabreado porque lo había hecho mal Además el profesor delante de toda la clase me había echado la bronca Y a mí había dejado como un maldito pringao Dios mío, qué vergüenza Discutí un poco con el profe porque es que es la verdad Llevo sin estudiar más de un año y medio y no me acuerdo de nada Pero es totalmente normal Y entre el mosqueo de él, mi mosqueo pues Entre palabras y palabras, pues cogió y dijo Mira harta, salta de clase Súper cabreado el profesor Y pues nada, cogió y me echó de clase Yo estaba, vamos, qué, 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 qué Es que lo odio tío, odio a Carlos tío, odio a castellano tío Es que no entiende que yo no puedo coger el nivel de absolutamente todos Cuando todos llevan estudiando todos los malditos años sin parar Y yo llevo de parón un año y medio Es normal que mi cabeza aún esté tiquiti 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 Mientras que los demás están así Es normal Después de dos horas y media que no grabé absolutamente nada porque estaba cabreado Ari salió del cole Por cierto, aquí tenéis la foto diaria que me la sacó un compañero de clase Y después me la pasó un poco raro Tengo unas ganas de irme ya a casa de harta Cogimos y nos fuimos a casa Y mira lo que pasó en casa Vale chicos, me lleva un mensaje de harta que ya está entrando por la puerta de casa Así que está al caer A ver cómo le ha ido A ver si la verdad, yo creo que le ha ido bien en clase Sí A ver, los primeros días son difíciles pero luego ya te vas a saltar Sí, pero el problema es que el profesor de castellano Es muy duro Que decía ejercicio en la pizarra y no sabe hacer nada de eso Yo creo que se pondrá nervioso o algo un poco Claro, a mí el castellano se me da la vida en la matemática A mí también, a ver Va a salirse, va a salirse Va a salir de ello Y que a lo mejor no se acordaba Sí ¡Cobir! 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 Esa cara traía yo a casa siempre Pero era por... Me daba igual Bueno chaval, ¿cómo ha ido? Pero ha ido bien, ¿no? Lo que ha practicado es perfecto, ¿o no? ¿La pizarra? ¿Has hecho perfecto? ¿Fatal en qué sentido? Todo Todo ¿Pero te han checado la pizarra o no? Me han checado la pizarra He hecho el ridículo delante de todos No es el 3D Es que la pizarra, chunga Pero que no haces el ridículo Todo, todo estaba mal Estoy ultramedarrayado Seguro que toda la gente piensa Pero quien te ha sacado Soy desde la última fila del pringado del tonto y no Pero alguien te ha dicho algo Pero alguien te ha dicho algo ¿Te ha dicho algo profesor? ¿De castellano? Sí Pues yo creo que tampoco es tan grave ¡Me anima, Leo! No, porque ha sido literalmente la primera semana de cole Y... Ya está, el tercer día Y ahora... No estoy haciendo el ridículo Ya la gente seguro que empieza a ser el tonto de la clase No sé qué Le he intentado, por lo que siempre, decir que no, que no Que llevo un año sin estudiar, que no me acuerdo Pero que le da igual Y estoy... Pues ni siquiera ya ir más a clase A ver, es el rey lo que pilla, ¿eh? Sí, los comienzos nunca fueron fáciles No pasa nada Claro, tío Sí, eso, así Pero bueno, no pasa nada ni mate Claro, no hay nada más malo, ¿no? Solo es eso, ¿verdad? Igual, estudiar más y ya está Y aprobar algo me ha dicho ¿Qué te ha dicho? El lunes va a venir a hablar el director conmigo Porque dice que no tengo un nivel Y que su clase es imposible que saque malas notas en selectividad No, sí Es que el director es... Es lo más tocho Es más complicado ya, ¿eh? Llegar al director ya no es moco de pavo No, no Ahí depende de lo que le digas, igual sí que es real que tienes un problema Así que no sé si viene el lunes Pero hay que diga eso ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! Mira, recién el fin de semana ¡Hola! Entonces mañana es sábado ¡Mañana es feria! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos a la feria! ¡Vamos! ¡A la feria! ¡Venga hombre! ¡Venga hombre! ¡Vamos a la feria! ¡Vamos a la feria hombre! ¡Vamos! La mejor es gente de tu clase en la feria ¡Claro! No sé si vamos a ir a la feria No te lo sabéis Apoyar mucho este vlog porque literalmente que... ¿Qué haces? Que ni yo quería la verdad Vlogarme al día de hoy porque literal que ha sido uno de mis peores días Así que nada, si queréis que mañana vayamos a la feria y que vlogguemos absolutamente todo No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal Yo yo soy Arta Él es Arta ¡Vive al máximo!